Es el final de la tarde. Janina, quiero que me digas por qué el campeón es el campeón. ¿Por qué eligieron al campeón? Elegimos el campeón porque emocionaron. Estuvo bien interpretado. Creo que eso es lo difícil del bailarín, más cuando son niñitos, en buscar cómo interpretar una coreografía. Y creo que ese equipo lo logró. Las dos puestas estuvieron hermosas, encantadoras, deliciosas, pero esa coreo fue la que mayor interpretación sentimos que tuvo. ¿Eso fue unánime? ¿Coincidieron todos en eso? Sí. Fue unánime la parte del campeón, pero no fue unánime la decisión. No fue unánime, pero quedamos todos sumamente conformes, obviamente, pero hubo ahí diferentes... Dificultades para pronunciar. Gracias. Exactamente. Bueno, señores, la hora de la verdad. Categoría infantil 2. ¿Será Arroyito? La sede de ese gran trofeo. Mirá, Martín, dame, 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 por favor, ahí. Mirá el trofeo Baila Córdoba. Ahí está el trofeo. ¿Será San Francisco la sede? ¿Se lleva ese trofeo maravilloso? Sea quien sea, los dos ganaron. Y gracias por ser parte de esto. El este de la provincia, mirá. Disfrutá el sabor único de Priti Limón. El campeón de Baila Córdoba, 2015, categoría infantil 2. Es el equipo número 6, señores de Arroyito. Campeón de la categoría infantil 2, Arroyito. En un año de la categoría infantil 2. Un acorio que fue vibrante de la Academia de Danza Municipal de Arroyito. El aplauso gigante a los campeones y a los subcampeones. Enorme. Se despiden a lo grande. La decisión del jurado, equipo número 6. Felicitaciones, pajaritas. Venga, profe. Qué momento. No, la verdad es que estamos muy contentas. Sí, las chicas se pasaron. Nos emocionamos muchísimo. Estamos orgullosas de ellas. Así que, felices. Felices. Felicitaciones al equipo 6. El aplauso, señores. Sí, Romina. Perdón. Perdón. Un segundo. Romina, aquí hay algo para decir. Quería aclarar, bueno, primero lo que me encantó y me llamó mucho la atención, el gesto que tuvieron ellas apenas se enteraron de que ellos eran los ganadores, que automáticamente los miraron y los aplaudieron y pusieron cara de felicidad. Las felicito por ese gesto. Enorme, señores. Felicitaciones. Confiante. Equipo número 6, señores. El aplauso para el campeón. De Arroyito. Campeones de Baila Córdoba 2015. Qué lindo, por favor, este programa. Guarda. Venga, venga, profe, quiero hablar con usted. ¿Cómo se vive este momento? Felices, agradecidos. Conozco a algunos de ustedes como profesionales muy destacados de la danza. Les agradezco muchísimo. Este trabajo de los chicos es el esfuerzo de un grupo de gente que está atrás, que son todos ellos que nos apoyan, a los papis. Es el trabajo de hormiga que hacen Ramiro y Marianela. ¿A dónde está María? Día a día. Yo solo pongo un granito de arena que es a veces la ideita. Ellos la desarrollan. Y ellos, los chicos, son los que ponen la pasión en esto. De pasar horas y horas, bueno, ustedes que son profes saben, las horas que les exigimos para que salga bien la cosa. Y ellos calladitos están en ese espacio tan reducido, pero que nos acobija realmente con tanto cariño que es nuestro salón multiuso de la municipalidad. Con calor, con calor, con calor, con frío, con las comodidades que no son las óptimas, pero con mucha pasión y mucho amor y entrega lo que hacen. Bueno, se notó. Y gracias por haberlo observado. Gracias, Coqui. Gracias, profe. Equipo número 6 de Arroyito. Los campeones de Baila Córdoba 2015. Categoría Infantil 2. Tomen, llévense esto. Es un regalo para ustedes también. El sobre con la decisión del jurado. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Gracias, Coqui Ramírez. Gracias, Silvia Soriarch. Gracias, Romina Propato. Gracias, Janina Colomé. Gracias a ustedes. Gracias, San Francisco. Gracias, Córdoba. Gracias a Arroyito. Volvemos el próximo sábado. Nos quedan aún varios campeones por conocer. Gracias a vos por estar del otro lado. Nos encontramos la próxima semana, señores. No hay más tiempo. Nos tenemos que despedir. Hay un nuevo campeón en Baila Córdoba. Es el equipo número 6 de la categoría infantil 2. Sean felices. Vivan la vida con alegría que no cuesta nada. Si ven un pájaro grande, lo hagan. Chao. Chao.